Bueno muchachones, está cayendo un tremendo palo de agua, pero llevamos esperando como una hora que amaine un poquito, como dicen los guajeros, pero no, esto parece que se va a poner mal, mal, mal. Y este es uno de los días en que uno recuerda que no todo es, usted ve los videitos en TikTok y la jodedera y nos ponemos para eso, pero el campo es duro. A la gente le gusta ir al campo, a pasarla bien, a pasear, pero la pincha diaria, lloviendo, con fango, como esté, no es para todo el mundo. Está lloviendo, pero no puedo seguir esperando porque tengo la preocupación de que hay que echarle comida, agua, sobre todo a las cornilas, los pollitos chiquitos y los conejos, que son los que llevan una tensión más esmerada a diario. Hay que estar chequeando cada detalle. Vamos a hacerlo lloviendo, estamos un poquito acatarrados y eso, pero me hace más daño el estrés de trenzar, que se le puede haber acabado la comida, que no tiene el agua y tal, que mojarme. Arriba. Bueno, parece que Dios nos ha escuchado. Mira cómo está el yogur aquí. Aquí tengo que sembrar hierba porque se inunda un poco esta parte. Mira qué bonito, aprovechando que pasamos por aquí. Mira qué color más bonito coge el té cuando se moja. O la noche es una maravilla eso, alumbradito así. Se me está inundando aquí una parte de este. Tengo que ver cómo relleno y levanto un poquito más eso. Pero bueno, balance. Para que ustedes vean lo que es llegar, hizo viento, hizo agua y llegar y toparte un desastre. Aquí llegamos al primer punto importante, las codoní pequeñas. Mira, nos encontramos una foder aquí. Bueno, una cosa importante. Ningún animal se muere por estar unas horas o un rato sin comer. El agua es lo más clave. Hay que empezar por ahí. Qué lindas están mis niñas. Mira, casi ningún criador tiene las codonícias en estas condiciones. Generalmente las ponen en gavetitas así chiquititas y no se pueden prácticamente ni mover. Esto así semilibre para ellas, como ya les digo, es un hotel cinco estrellas. Como ven, no se mojan, no cae ni una gotica de agua. Todas vivas, todas lindas. Todas maravillosas. ¡Echa! Son súper divertidas las codonícias. Me encanta criar las codonícias. Y huelen ricos también. Mira qué curiosas. Bueno, vamos al agua. Vámonos, quedamos un poquitico. Pero ya están pasando el trabajo, ¿ve? Tenían un poquitico. Ellos siempre escarbando, le echan un poquito de acerrín al agua. Vamos a llenar esto. Bueno, como parte de la inversión en infraestructura que hemos hecho aquí en la granja, mandé a poner llaves de agua prácticamente en todos los lugares. Aquí mismo tenemos la puerta de las codonícias. Y tenemos el agua aquí. Bien, no hay que ir a otro lado. Ahora está lloviendo. Y mira qué utilidad. No tengo que ir a otro lugar a buscar el agua. Aquí mismo está. Oye, nosotros estresados con el tema del agua aquí y las cosas. Los que están de paris, en la boca, los patitos, están en su día, gozándose, acoleteando ahí. Hay que tener cuidado con los motisales. Vamos a ver la comida. Vamos a ver la comida. Un diluvio, con rayos, con centella, con todo. Y bueno, a veces hay que esperar un poquito. Hasta los niños hay que decirle a veces, oye, hay que esperar a llegar a la casa. Quiero leche. Sí, pero hay que esperar a llegar. Terminamos con las codonícias pequeñas. Vamos en orden de vulnerabilidad. Es como en una casa. Primero hay que tender a los bebés, los ancianos, las cosas. Y es de menor a mayor resistencia. Vamos con los segundos más vulnerables, que son los pollitos de ceba. Que no se ha muerto ni uno. Mira. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Agua tienen todavía. Para que si tienen alguna piedrecita, una suciedad, se vayan. Está bastante lleno. Y vamos con la comida. Oye, me encanta hundir las manos en la comida. Al principio, cuando le echas agua o comida y llevan un rato sin comida o sin agua, vienen corriendo a tomar. Eso no es necesariamente malo. Porque lo que provoca es que ellos se llenan bien, tienen hambre. Y lo mejor que hay para un animal y para una persona es comer con hambre. Que es diferente a pasar hambre. Es bueno verlos comer con hambre. Que se llenen el buchi y luego van todos a descansar y se abren así la salida a coger aire. Porque están llenos. Y eso es buenísimo. Que se llenen bien por lo menos un par de veces al día. Bueno, aquí se nos ha colado un guanajito. Siempre que estoy lleno de comida a los pollitos chiquitos, a veces se cuela otro pollo, un guanajito. Entonces ese grandón que ven ahí es un pavito. Mira que lindo está. Parece que le gusta la comida de los pollitos. Él tiene otro, pero es un descarado. Terminamos con las codornillas pequeñas. Vamos en orden de vulnerabilidad. Es como en una casa. Primero hay que tender a los bebés, los ancianos, las cosas. Y es de menor a mayor resistencia. Vamos con los segundos más vulnerables que son los pollitos de seba. Que no se ha muerto ni uno. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Sí, agua tienen todavía. Para que si tienes alguna piedra, no suciedad, se vayas. Pero está bastante lleno. Y vamos con la comida. Oye, me encanta hundir las manos en la comida. Al principio cuando le echas agua o comida y llevan un rato sin comida o sin agua, vienen corriendo a tomar. Eso no es necesariamente malo. Porque lo que provoca es que ellos se llenan bien, tienen hambre. Y lo mejor que hay para un animal y para una persona es comer con hambre. Que es diferente a pasar hambre. Que es bueno verlos comer con hambre. Que se llenen el buchi. Y luego van todos a descansar y se abren así la salida a coger aire. Porque están llenos. Y eso es buenísimo. Que se llenen bien por lo menos un par de veces al día. Bueno, aquí se nos ha colado un guanajito. Siempre que estoy llenando la comida de los pollitos chiquitos, a veces se cuela otro pollo, un guanajito. Entonces ese grandón que ven ahí es un pavito. Mira que lindo está. Parece que le gusta la comida de los pollitos. Él tiene otro, pero es un descarado. Por aquí llegamos a los conejos. Uno de los tres sistemas más vulnerables que hay. Porque si tú no le traes la comida, ellos no tienen por dónde buscarla. Así que bajo sol, lluvia, sereno, trueno. Hay que llegar. Ya tenemos casi 20 madres preñadas. Tenemos tres machos bellísimos. Ahora sí lo voy a decir bien porque siempre me regaña el doctor en crianza de conejos que yo estaba diciendo. Holanda. No, no, no. Nueva Zelanda. Las clases que tenemos son Nueva Zelanda. Con californiano. Con chinchilla. Vaya, Giovanni, eso es para ti para que no me regañen más. Bien. Esto lo que da es la bomba. La bomba. Vaya, lo que tenemos aquí. Mira el lomo de los conejos. Está muy bien. Esta hay que reforzarla porque es la mamá de los conejitos. Si te das cuenta, más o menos esto es lo que se comen o lo que se deben comer. Ojo, este es un tema importante para los criadores. No todos los animales llevan toda la comida que se coman todo el tiempo. Eso es un desperdicio de comida y tampoco es bueno para el animal. Si yo le pregunto a usted cuántas libras de comida usted come al día, usted dice, depende. ¿Cuántas me puedo comer? 80 libras de comida. Si yo lo único que hago es comer, me como 80 libras de comida. Pero eso es bueno, engorda, la coneja no pare, no se preña, el macho no tiemple de nada porque están llenos de gordos. Tienen que estar atléticos. Entonces, ¿cuánto es saludable comer? Ah, esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Ahora, tú tienes un animal que lo quieres cebar. Bueno, y ni siquiera, en mi experiencia, como quieres cebar un puerco, tú le dejas la comida ahí y lo que hace es que se pone el plato. La mejor manera de cebar el puerco es espaciarle la comida en las horas correctas, le presentas la comida, se harta, le quitas la comida, limpias el corral completo para que vuelva a tener hambre y se impresione y le dé el intento de comer cuando veas la comida. Si él convive con la comida, se mea la comida, duerme arriba de la comida, ni lo vas a cebar, ni va a servir para nada eso. Entonces, los conejos más o menos se comen esta. Esto sería la ración correcta para el día. Pero esta, cuando está alimentando cuatro conejos más, que miren cómo están, hay que reforzarlo un poco. Además, yo la combino con hierba también. Ay, Dios santo, qué rica. Qué rico coger esto en la mano, señores. Dios mío, están preciosos. Perdónenme que le hagas envidia con esto. Mira el lomo que tiene ese bicho. Mira eso. Mira el ancho que tiene. Es casi cuadrado. Estos son conejos desarrollados para pura carne. Yo sé que uno ve el animalito y dice, uy, qué cosita. Bueno, lo puedes criar de mascota para toda la vida si tú quieres. Pero las cosas son como son. Mira qué bichito es. Ojo y rojo. Este salió californiano. Puro, puro. Vamos a ver los otros. Este me encanta. Mira el color. No, no, no. Esto es una bola. Esto es una bola. Deja ponerlo aquí para que usted lo vaya bien. Mira. Mira qué clase bola. Ay, Dios santo de la vida. Y además como son cuatro nomás que tienen un miento. Mira el lomo ese. Tú me vas a decir que tuviste una vez un día. Que uno que se le parecía. Que la que pasó por delante. Por favor. Ni en sueños en la vida. Esto cualquier criador que se respete sabe. Mira el lomo este. Son bolas. Esto es otra cosa. Casi no tiene pelo. Con cuero pegadito a la carne. Orejas pequeñas bien paraditas. Cabeza pequeña. Y ese lomo con esos perniles. Que eso es una maravilla. Qué cosa más hermosa. Dentro de un tiempo. Vamos a tener ya conejitos para vender. Nosotros lo vamos a vender es pie de cría. Pie de cría. Te vendo dos machos con ocho hembra. Para que tú puedas hacer una crianza. Y tú y tu familia puedan comer carne de extrema calidad. Oye. Averigua sobre la carne conejo. A carne conejo y huevo de cornil. Usted dura 150 años. Confiado. 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 Ensalado. A carne conejo y huevo de cornil. De vez en cuando. Algunas tragos heridos. Cerrado. Este es el otro hermanito. Mira esto. Ay Dios santo. Hoy nos mojamos. Tremenda mañana de lluvia. De todo. Medio acatarrado. Nos ha caído un parado. Pero dime que esto no te compensa. Dime si esto no te compensa. Mira. Qué cosa más linda. Y bueno. Oye y el negrito. No me dejen el negrito afuera. Oye el sorullo. ¿Quién tiró la tiza? Vamos. Mira. Este conejo. No es hijo de esa coneja. Este conejo es. Uno solito que parió. Otra coneja. Que accidentalmente. Estuvo una tarde en una jaulita. Con un conejito que pensábamos que no preñado. Y bueno. Esto es un accidente feliz. Salió este conejito. Dos o tres días después. Y se lo pusimos a esa coneja. Para que lo terminara de criar. Ok. Como no se esperaba que esta coneja pariera. Parió sin nido. Y con el peso de ella. Encima de los conejitos. Que nacen muy pequeños. Muy vulnerables. Le lastimó esta patica. Tiene lastimada una patica. No sé si es partida o algo. Pero la tiene un poquito. Atrofiada. Entonces. Estoy curando. Solo tratando de que salga adelante a sí mismo. Y bueno. Es más pequeñito. Porque no es hijo de ella. Nació después. Y aparte tiene el problemito en la patica. Esperamos que pueda tener la mayor dignidad posible también. Y bueno. Hoy toca. Pase de hierba. Todavía no tengo un aditamento especial. Que se pone en la jaula para eso. Pero bueno. Se lo ubicamos bien en la esquinita. Y tratando siempre. De que lo pisoteen. Y lo orinan lo menos posible. Lo pegamos bien a la esquina. Pero bueno. Igual yo no le he hecho mucha hierba. Le he hecho un poquitico. Un puñadito. Para que se lo coman lo más rápido posible. Hoy hace fresquito. Los conejos están felices. Porque el clima del conejo es frío. Y por tanto hoy. Que es un día malo para nosotros los criadores. Por el fango. Por la lluvia. Por todo. Los conejos están frescos. Están maravillosos. Así que como dice mi abuelo. Lo que es bueno para el hijo. Es malo para el corazón. Así es la vida. Qué música más hermosa. La lluvia dando en el zinc. Los gallos cantando. Esto es una orquesta. Lo que están aquí. Una sinfónica. Óyeme. Quiero mostrarles con gran orgullo. Que le he salvado la vida a otra gallina. Ya llevo como 8. Más un gallo. Más esta gallina. Hay animales que de un momento para otro. Tú lo miras y están mal. Se puede inflamarse de un ojo. Hay uno que dice moquillo del ojo. Que se pone rarísimo. Está respirando mal. Y por eso es que el ojo. Hay que venir. Preferiblemente hay que estar. Cuando ya esté la casita y todo aquí. Yo pienso estar aquí. Ojalá que todo el tiempo. Pero tienes que verlo. Darte cuenta rápido. Por qué está en la esquinita. Por qué no ha caminado. Por qué no ha ido a tomar agua. Por qué no ha ido a comer. Y así detectamos a esta hija. Y bueno. Este es el segundo día de tratamiento. Y está mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Tiene más fuerza. Tiene alguna comidita en el buche. Bien. Mira. Este es el problema que tiene. Parece que la picaron ahí los mosquitos o algo. Y le pegaron algún tipo de viruela. Solo ella tiene eso. La verdad que no entiendo por qué. O fueron unas hormigas. Se metió un hormiguero. No sé. Por aquí está bastante bien. Pero estaba. Pobrecita. Ya no contábamos con ella. Le estoy dando antibióticos. Y haciéndole su cuerita diaria. Echándole agua. Oye. Y hoy está. Vivite y goleano. Así que. Esta gallina va a poner muchísimo huevo. Mira qué color más lindo tiene. Una polluela criolla. Que de verdad que es muy difícil conseguirla. Así que vamos a tratar de hacer lo más que podamos. Para que tenga una larga. Una larga vía. Venga. Muchachones. Aquí tenemos al que hace la magia. La gente diciendo. Oye. Qué bien van las redes. Qué bonitos los videos que salen. Aquí tenemos al mejor fotógrafo del ejército libertador. Óyeme. Y se está comiendo uno de los primeros mangos que han dado a las matas aquí de la finca. Esto es una maravilla. La buena. Sin semillas casi. Mira la semilla. Esa es una tabla. Viste eso. Y está dulce. Amigo. Coño, men. Oye. Te gusta chupar. Que está en el ordenador. Un tortillero. No, no, no. Que tú no le vas. Oye, men. No, no, no. No hay duda que una tanda de mango como debe ser es con un cubito abajo de la mata. Estoy loco por hacer eso. Un cubo de agua abajo de la mata y meterle. Mira eso. Cuchilla. Áviles Farm.